Vamos a hacer una tipa, una tipa de paz Y cómo te he buscado esa tipa Vivo a consolarte Un poco de amor francés no puede Vivo a no, no es sincera Pero me gusta oírla Es una linda nación con un defecto con uno o dos Y es un cóctel que no se mezcla solo Y tiene si quiere más Ya no le encanta usar Y es una copa de lo mejor Cuando se quiere Y quiere si quiere más Ya no le encanta usar Y es una copa de lo mejor Cuando se quiere El lujo solaridad dijo Y es una copa de lo mejor Y es una tipa de paz Y es una copa de lo mejor Y es una copa de lo mejor Cuando se quiere Y es una copa de lo mejor 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 Gracias! Y bueno!